Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido por la clasificación entre Boca y Vélez que se va a jugar increíble, en Mar del Plata se va a jugar el partido. Pero bueno, así está toda la gente allá, conviene jugarlo allá. Así que este es un partido muy particular entre Boca y Vélez porque si Boca gana pasa a la fase de grupos. Si Vélez gana, va al repechaje, pero si Vélez pierde queda fuera de la Libertadora y pasa a estudiante. Una cosa insólita que solamente puede pasar en el fútbol argentino, hecho realmente por gente que evidentemente no entiende nada de fútbol, porque no podés hacer una cosa así porque Vélez se juega a la vida hoy y si pierde se queda fuera y entra a otro equipo. Es lo más insólito creo que en los últimos años, lo lamento por la gente de Vélez por si llega a perder, quizá no, pero si pierde realmente es insólito. Para mí tendría que ir de Vélez a repechaje y Boca Juniors a la fase de grupo. O sí, o al revés, no sé, sería lo mismo, no sé. Pero esto es insólito realmente. Bueno, pero es así, el fútbol argentino da estas cosas, que te tiene un jugador en un partido en el medio del verano. Bueno, así somos los argentinos para hacer las cosas mal, ya lo vemos en otros órdenes, y acá en el fútbol no está ajeno a esto, así que el equipo que pase, en realidad si pasa a Boca, iría al grupo 5 donde está el Montevideo, Wonders Uruguayos, Palestino de Chile y el Nacional de Montevideo, el Nacional Charrúa, así que, no, debe ser Nacional de Paraguay, porque no puede ser Nacional de... O sea que bueno, mamá mía. Bueno, va al grupo 5. Y si, bueno, si Vélez gana, tendrá que ir a dirimir el... la clasificación en la prelibertadores, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Boca, con sus incorporaciones nuevas, con Pablo Pérez, Guillermo... No, ninguno va a jugar, ¿no? Guillermo Zara, Tor Siglieri, Marcos Toxiglieri, Luciano Monzón y Sebastián Palacios, que viene del préstamo que estaba en Arsenal, porque Cristian Pavón, recordemos que va a estar dos meses afuera por el regalito que le dieron en el Superclásico, y el equipo de Emil Ángel Ruso, bueno, que fue el técnico que ahora erigió Vélez, buen técnico para Vélez Arfil, incorporo a Leandro Somoza, Hernán Pellerano, Al Alarario y Mariano Pavón, el tanque. Así que, este... igual va a ser un partidazo, son... este... primer partido, digamos, por los puntos que se juega en el 2015, por algo, digamos, y las probables formaciones de Boca y Vélez. Entonces, el del Vasco, el de Rabarrena, va a ir con Agustín Orión, Leandro Marín, Daniel Díaz, Burdizo, que se ve que se ganó la titularidad en el Superclásico, porque iba a jugar Torxiglieri, pero bueno, ni lo concentró, o sea que está medio desorientado el Vasco. Nicolás Colasso, Marcelo Meli, Cristian Herbes, Fernando Gago, El Burrito Martínez, Jonathan Caleri, y en vez de colocar a Chávez, lo puso a Federico Carrizo, o sea que... lo ponen de delantero a Carrizo, pero juega un poquito más atrás, ¿no? No sé cómo lo parará el Vasco, pero... es raro el equipo que hizo. Bueno, el equipo de Vélez va a ir con Sebastián Sosa, Fabián Cubero, Hernán Pellerano, Sebastián Domínguez, Fausto Grillo, Yamil Azad, el hijo del turco, Lucas Romero, Leandro Somoza, que bueno, de Vélez, Boca, ahora otra vez Vélez, Ariel Cabral, Milton Caraglio, que le hizo los dos goles ahí en el verano, y Mariano Pavone, los de Miguel Ángel Russo, el estadio ahí en Mar del Plata, José María Minela, supongo que estará bastante completo, Germán Delfino es el árbitro, ¿qué va a ser? Otro no hay, 22.15 es el horario de inicio, lo pronosticamos como un partidazo, si no hay definición en el partido, va a haber alargue, y si no hay alargue, si en el alargue siguen empatados, va a haber los tiros de punto penal, así que uno de los dos va a tener que llevarse el triunfo, y el más surgido es Vélez, ya digo, con una, digamos, un planteamiento realmente insólito de los, de los organizadores, de la AFA, antes de que estén estos, ahora que saben menos que los de antes, así que el insólito lo de Vélez realmente, Vélez tendría que estar clasificado para una o la otra, y Boca Junior, no sé los otros números que hicieron, así que bueno, es una lástima, que lo más justo sería que pase Vélez acá, y Boca juegue el repechaje, esa sería la justicia, después bueno, veremos, no creo que se le haga fácil Boca a Vélez, recordemos un partido que ya tiene mucha historia, así que no, veremos qué pasa igual, vamos a hacer un lindo partido para verlo, después nos vamos a encontrar con los comentarios, seguro a la noche, después de, encima juegan a cualquier hora, está bien que juegan en el verano, está la gente de vacaciones, y es lógico, así que bueno, los abrazo, gracias por estar ahí, a la derecha arriba se suscriben al canal, abajo tenés la, seguinos en la web, en FútbolFam, y bueno, nos encontramos a la noche, o en el próximo, nos encontramos siempre, gracias, hasta luego, chau.